La red Comal La red Comal Nosotros empezamos con un grupito de niños dándoles un vasito de leche que nos apoyó la Cruz Roja en el 1995 y así empezamos. Luego la red Comal nos apoyó para este otro espacio que hay aquí. Fue un préstamo que sacamos con la red Comal de 250 mil impidas. Y otro de los logros que hemos obtenido es implementar el champú. El champú es más nuevo de que lo pusimos, implementamos de sábila y solicitamos, tenemos una solidaria, tenemos, no, este colectivo quiero decir, tenemos una manzana de sábila en el caracol y tenemos tres manzanas de fibra. Ya empezamos a hacer el jabón, empezarlo a buscarle como que es publicidad, empezarlo a enseñar, empezarlo a ocuparlo nosotros mismos para ver si daba resultado o no. Y no es fácil empezar, empezar a hacer trámites de código de barra, buscar una marca, son trámites que hay que buscar ayuda. Tenemos un margen de ganancias, de utilidades, son repartidas a finales de año y se sostiene solo a la que es la imprensa. Y uno de los grandes logros que hemos tenido, gracias a Dios, hasta ahorita, pues es que nuestro producto primero fue vendido en la zona, aquí, en el local. Bueno, luego, hoy ya no solo es local, hoy ya nuestro producto se va para San Pedro, para Tegucigalpa, para Comayagua, para La Paz, aquí en Marcala está en casi todos los puntos de farmacia, puntos naturistas, tiendas. Y tenemos, hemos mandado jabón también para los Estados Unidos, en buena presentación. Queremos lo que es complementar la crema, el acondicionador, jabón líquido y unos repelentes para la piel. Y eso, en eso estamos. Un marco para su sostenibilidad tiene varias empresas también. Una es el centro de capacitación, es el que vende servicios. Entonces, tenemos el centro de capacitación, tenemos también una planta de producción de panela, de azúcar de panela. Tenemos una unidad regional de mercadeo, que es una tiendona en Gracia, de mayoreo. Y el restaurante, que es un proyecto fracasado. Además, estamos abriendo ahora, este lo vamos a poner así. Además, estamos abriendo ahora el hotel, que va a ser un centro de capacitación VIP. VIP. Y estamos abriendo nuestra caja de crédito también. Nuestra caja de crédito. Comal se está metiendo en la universidad. ¿Para qué tenemos eso? Entonces, para ir modificando planes y programas dentro de la universidad. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un proyecto de erradicación del hambre en dos municipios de Ipipucar. Estamos logrando que los gobiernos locales asuman bajo su responsabilidad, porque es responsabilidad del Estado garantizar la alimentación de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!